¡Con toda te amo! ¡Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé! Pido un aplauso para el amor que ha llegado Gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! Ya todo ha olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Yo quería ser cantante alguna vez en mi vida! ¡Cierto que sí! ¡Chao, gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¡Mani, toma asiento, por favor! ¡Dios! ¡Quería ser la única! ¡Qué bueno estar acá! ¡Todos queremos ser el único! ¡Muero contigo!